Hola chicos, yo soy Aranza y hoy vamos a seguir hablando sobre la Pascua. En la Pascua celebramos que Jesús está vivo y quiere ser nuestro amigo por siempre. Así que estoy aquí para contarles una gran historia. La historia de hoy comienza en una montaña, donde Jesús les dice algo a sus amigos que quiere que hagan. Pero Jesús también quiere que nosotros hagamos eso y es una tarea muy, muy importante. Entonces, cuando yo cuente hasta tres, ustedes van a decir, vayan y cuenten. Vamos a hacer una prueba. Uno, dos, tres. Vayan y cuenten. Vamos a hacerla de nuevo. Uno, dos, tres. Vayan y cuenten. Otra vez. Uno, dos, tres. Vayan y cuenten. Muy bien chicos, entonces decíamos que esta historia comenzaba en la montaña con los amigos de Jesús. Jesús les había dicho algo muy importante. ¿Qué creen que les había dicho? Jesús les dijo, vayan y cuenten a todos y en todas partes que Jesús está vivo y quiere ser nuestro amigo por siempre. Esto es una tarea realmente importante y especial. Así que yo quiero que tú y yo imaginemos que vimos a nuestros amigos en el parque. Entonces, le vamos a decir que Jesús está vivo y quiere ser nuestro amigo por siempre. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Jesús está vivo y quiere ser nuestro amigo por siempre. Ahora, y si vemos a nuestra maestra, le vamos a decir, Jesús está vivo y quiere ser nuestro amigo por siempre. Muy bien chicos, yo quiero que todos hagan esta tarea muy importante. Entonces, cuando alguien les pregunte quién está vivo, ustedes dirán, Jesús está vivo. ¿Quién está vivo? Jesús está vivo. Muy bien, ahora cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta increíble historia. Porque nos enseñas que debemos hablarles a otros sobre tu amor. Que tú estás vivo y siempre vas a querer ser nuestro amigo. Te amamos, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Chao! Amén. Oh, trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos. Hoy te cantamos. Seremos la generación, que cante de tu amor Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor 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 Trae tu presencia Señor, que el cielo venga nuestra adoración Hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos Seremos la generación, que cante de tu amor Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor 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 Ale, aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Y adivinen que, nosotros también podemos hacer esa tarea Podemos contarles a todos que Jesús está vivo Y que quiere ser tu amigo por siempre Díganme, ¿quién está vivo? Jesús está vivo Nos vemos Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo Y fue su amor Y ahora quiero cantar Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús, mi salvador Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó la luna y el sol Le dio al arco iris todo su color Me dio un gran regalo Y fue su amor Y ahora quiero gritarlo Con mi corazón cantarlo Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús, mi salvador Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús, mi salvador Danzaré a Jesús, mi salvador Jesús, mi amigo fiel Con Él yo cantaré A Él yo alabaré Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús, mi salvador Danzaré a Jesús, mi salvador Danzaré a Jesús, mi salvador ¡Gracias!